Muy buenas a todos gente, sean bienvenidos, yo soy Adolsama, les traigo los spoilers número 67 de Shumatsu no Valkyrie Pues traje este video rápido porque estaba grabando otro video que se verá más adelante, dentro de una semana, no sabría decir cuándo Y pues nada, comencemos, pues creo que esto inicia con Melcebú, creo que fue, como se llama, maldicido por Satanás La verdad, por la información que se sacó, por lo que yo investigué, la verdad, creo que Melcebú fue todo desesperado, deprimido en un pasado Pues creo que aquí le estás dando comer a un caballo, pues es su mascota, no sabría decir, esto no tiene tanta relevancia Y pues la verdad, creo que estos son los pecados capitales, y no estoy mal, sí, por lo que investigué son pecados capitales La verdad, estos son los pecados capitales, son tres, no sé quiénes sean, la verdad, sabremos quién serán Pero hasta que se salga el capítulo completo, que tal vez sería la próxima semana que se suba a este canal, no sabría decirles Y pues creo que este es Melcebú matando a alguien, no sé a quién, su pareja, su amada, no sé, nadie sabe Verdad, pero sí es Melcebú matando a alguien Y creo que se lo afectó demasiado en esta vida Que le tocó, ¿verdad? Y este es Melcebú matando a los pecados, o siendo afectado por todo esto Y, como les dije, Satanás, fue maldecido por Satanás En esta parte Si logran ver bien, Satanás, o creo que se leyó un libro y por eso se volvió idebólico, etc. Y pues nada, gente En verdad, esto es el pasado de Melcebú, es lo único Y pues nada, esto fue el capítulo número... Pues nada, esto fue el capítulo número 67 Perdón si tiene marca de agua Pero es lo que pude traer Y fue de emergencia Chau, chau